Nací bajo la bandera verde, blanco y rojo Colores que representan todo lo que somos Mis símbolos, cultura, no los cambio por nada Que toquen los mariachis de Guadalajara Guerra de gente brava Somos mexicanos, hermanos por sangre Así que pa' adelante vamos, raza de bronce Aunque valemos oro, trabajando unidos iremos por todo Tenemos tradición, afición, unión Con la playera puesta, gritamos de corazón No te rajes, mexicanos, no te rajes Salgan día a día que se note el coraje Desde que nacimos ya somos campeones Orgullosos de nuestras tradiciones Lo hemos llevado por generaciones El pueblo apoyando con mil ovaciones Así que gritamos, no te rajes Estás todo en la cancha, no te rajes El estadio vibre, no te rajes Sale del alma a gritar, no te rajes Chiva hermano, no te rajes Rojo y blanco, no te rajes No te rajes, México no te rajes No te rajes, mis chivas no se raje ¿A poco no estás orgulloso de ser mexicano? Vamos que se note como es que apoyamos Gente cálida, con ganas de trabajar Al cabal de palabras, faltaba más A pesar de la situación vamos por nuestros sueños Siempre por la familia hacemos todo con empeño Pero no nos callamos, no nos rajamos Sudando sangre por lo justo Hoy despertamos el rebaño sagrado El equipo del pueblo Por tanto paisano batallando en el extranjero Tenemos historia, tenemos raíces Infinas con dos estrellas solitas lo dicen De tantos que dejaron el alma en la cancha En un clásico finales, también en malas rachas Pero somos o no somos, esto nunca para Con orgullo lo repito, yo soy del Guadalajara Desde que nacimos ya somos campeones Orgullosos de nuestras tradiciones Lo hemos llevado por generaciones El pueblo apoyando con mil ovaciones Así que gritamos, no te rajes Está todo en la cancha, no te rajes El estadio vibre, no te rajes Sale del alma a gritar, no te rajes Chiva hermano, no te rajes Rojo y blanco, no te rajes No te rajes, México no te rajes No te rajes, mis chivas no se ragen Con lucha y empeño se formó una historia El tubo echaba reyes en nuestras memorias Aquí toca nuestro surso, gente como el chololo Jamaicón, el esmumpi y sus goles hablaban solos Los de la torre y como olvidar al bofo Mar bravo, cuantos goles ya metió ante nuestros ojos No te rajes, no te rajes Puro pa' arriba, 100% mexicano No me están darte las chivas